...de las posiciones para apoyar a la fiscalía de las personas que están haciendo todo apoyando estas estrategias y bueno, pues lo que hacemos es que pronto se vea aquí ¿Quiénes nos tendrán una reunión de seguridad para ver este aspecto? Permanentemente, lo que pasa es que ustedes saben, mes a mes, nosotros tenemos mesas y todos los que están en el estado, ya les hablamos de la edad de junio, esta próxima es la edad de junio el señor delegado de Chihuahua en la edición de ciudadanía de la posibilidad de reuniéndonos sin embargo, las estrategias, las tareas de reunión de la Secretaría de Gobernación como ustedes saben, por la instrucción de la Secretaría de Gobernación ¿Hay elementos destinados exclusivamente a esto que se retene en esta edad de junio? En este proyecto, la Policía Estatal Mónica, el Comandante Rocho, ya ha producido algunos elementos para que estén ahí coordinados con la policía de la Secretaría de Gobernación ¿Cómo cuántos? El número, son las fíjeras que no la daría, pero sí están los puntos estratégicos Nosotros lo que veíamos, de acuerdo al esquema este, es que no era muy probable que esta persona no tengase el norte de la República, sin embargo, no se descartó ¿Cómo cuántas carreteras había? Había tres en algunos puntos de las carreteras, en los aeropuertos, sobre todo desde Chihuahua y Ciudad Juárez メal de la Secretaría de Gobernación Con el procedimiento de la Secretaría de Gobernación Los aeropuertos y la secretaría de la Secretaría de Gobernación